y funcionarios de la S. Moreno y Clavijo fueron los que se desplazaron hasta el sector de las nubes donde se presentó la masacre. Allí le prestaron los primeros auxilios a las cinco personas que quedaron heridas. Luego la trasladaron al Hospital San Antonio donde allí se le presta atención médica. La S. Moreno y Clavijo del departamento de Arauca fueron los encargados de asistir al lugar de la masacre en el sector de Santo Domingo para prestarle los primeros auxilios a las personas heridas y luego trasladarlas al Hospital San Antonio de Tame. Sobre las nueve de la noche recibimos un llamado de la comunidad y de la gobernación de Arauca a atender un suceso en un sector rural conocido como las nubes del municipio de Arauquita. Se activó el plan de contingencia, enviamos tripulación y ambulancia al lugar del suceso. Recibimos cinco pacientes en nuestro Hospital San Antonio de Tame. El gerente de la S. Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que uno de los heridos fue remitido al Hospital de Saravena por la gravedad de sus heridas. Se remitió a un paciente de sexo masculino hacia el Hospital del Sarare de 32 años de edad con heridas de gravedad por arma de fuego. También se dio de egreso a una mujer de 29 años de edad que afortunadamente salió ireza del ataque. El funcionario confirmó que entre los cinco heridos se encuentran dos menores de edad y que están siendo atendidos en el Hospital San Antonio de Tame. También actualmente en nuestro Hospital San Antonio tenemos tres pacientes, dos niños, una niña de 10 años de edad, un niño de 9 años de edad que presentan laceraciones y actualmente están siendo atendidos por la parte psicológica, trabajo social y garantizando una atención a estos dos menores de edad. También tenemos una mujer de 32 años de edad que salió herida en una de sus extremidades, pero está fuera de peligro y está siendo atendida por nuestro personal médico. Las cuatro personas heridas que se encuentran hospitalizadas en el Centro Asistencial de Tame se recuperan satisfactoriamente.